Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales Y lo mejor del chisme con los mejores Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio www.chismenolike.com Comadritas y compas, bienvenidos a Chisme No Like Hoy en un día tan especial aquí en Estados Unidos Sepan ustedes, comadres y amigos de México Que es aquí en Estados Unidos el Día del Trabajo Pero nosotros lo celebramos como siempre Trabajando porque nuestra misión, güero cabaretero Es entretenerlos Ajá, 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 hola, hola, Coca-Cola Ajá, ajá, Coca-Cola, Coca-Cola Es Pepsi, es Pepsi-Cola Es Pepsi-Cola No, nosotros somos Coca-Cola Oigan, tranquilos con las marcas Tranquilos con las marcas Nosotros somos Juego del Valle Que se les salió una, ¿verdad? Sí, está censurada la venenosa señora y señores Noticia de Último Momento Así que nos ven a nosotros mejor que todos los seguidores de ella Que nos odian, vengan para acá Comadres, si ustedes pensaron, amigos y comadres Que habíamos destapado la cloaca de la actual pareja De Ninel Conde Sepan ustedes, como dice Raúl Velasco Aún hay más Con C de caca Cosas muy asquerosas y muy fuertes del novio de Ninel Conde Y aquí, señoras y señores El ADN La prueba Aquí está la carita del señor de Ninel Conde El ADN De el hijo no reconocido De Larry Ramos De la madre venezolana El niño, le hemos tapado el nombre Esto fue... ¿Te traemos esto, Ninel? Para por si pensabas que no... Si te mintió, te dijo que todo esto es mentira Que somos chismosos Ninel, sos madrastra de un niño de 4 años No te embaraces que vas a engordar Tranquila Tenés un niño de 4 años Déjame engordar Tú ves que a los 49, casi 50 años ¿Va a ser saludable? Bueno, qué sé yo Lo que pasa es que si le va a dar la leche Porque yo voy a ir después En lugar de... Y lo digo para empezando por mí En lugar de ser mamá Somos abuelas Y estamos bien cansadas Abuelas grandes Pero hoy tenemos cosas muy fuertes, Elisa De este hombre, Larry Ramos Pobre Ninel, ¿no? Y ya Giovanni habló y todo eso Pero qué bárbaro lo de esta chica Tu amiga Belinda Qué verdad Qué payasada más grande Ay, Belinda, qué bárbaro Bueno, primero vamos a ponerles este videíto, comadre Si hablamos ahí encima de él Porque celebraron, imagínense nada más Cuatro meses Y ya ese tatuajote que vieron ahí de él Con un ave de Belinda Pensábamos que eso era todo Pero nos lo fueron soltando poco a poco Y en pedacitos Vean, Belinda por primera vez Yo creo que le regala una joya Ahí ese 4 No sé si se refiere a que a Felices los 4 Con las otras ex Que por ahí también había salido De que estaba embarazada la ex de este... O los ex de esa Exacto, o... No, o los de... Exactamente, Lupillos Y por qué se refieren al 4 Pero vean ustedes Esa esclava de diamantes Se la regaló Belinda A Nodal Las otras dos de los diamantes Así, esas son de él Pero la que le estaba ahí poniendo Con cartita y toda la cosa La cosa más cursi en las uñas Se pusieron el nombre de ambos Él se puso Beli Ella se puso Nodal O sea, una cursería total Pero todavía cuando vimos ese arco Yo había dicho Bueno, pues está tranquilo Cuando menos se ve que es una... ¿Cómo se le llama? Para lanzar flechas Un... ¿Cómo se...? Un arco Y yo pensé Y dije, bueno Lo va a poder cuando menos disimular Cuando menos decirle a la próxima novia No era una vez un arco Porque a mí me encanta el tiro al blanco No sé Pero... ¿Qué? Vean el sushi La cena ahí con un jazzista Tocándoles las canciones Hagan de cuenta Que es una fiesta Demasiada producción para mi gusto Infantil Así con globo y toda la cosa Con cajitas Bebidas Yo digo fiesta infantil por la parte Ya sabes que en las fiestas A los niños les hacen Pues con el nombrecito Todos los detalles Donde ponían los dulces Y toda la cosa Bueno Ustedes se van a ir De para atrás comadre Cuando vean El tremendo Tatuajote Que se hizo Nodal Con la jeta de Belinda En el pecho Primero veamos Lo de Belinda Que se tatúa Las siglas de Nodal De Cristian Nodal Ahí está Empezaron los memes Con el chavo del ocho Chapulín colorado Con el chapulín colorado Porque realmente Eso además Primeramente estamos averiguando Si es gema O es tatuaje permanente Porque hoy No es Es permanente Algunos dicen que no El tatuaje ya lo tenía Ella en una entrevista Igual eso lo puedes borrar Que tenía el puro Corazoncito Que por cierto Ya estaba bien despintado Pero que quería Le preguntaron Oye pero ¿Qué iniciales Te vas a poner ahí? Y ella dijo Como siempre No yo con mis fans Por lo pronto No se va a llegar Hasta que yo tenga El amor de mi vida Algo raro Ah no porque yo me tatué Yo me tatué también Te tatuaste A ver Espera ¿Por qué te tatuates? A ver ¿Qué te tatuates? Elisa No me digas Que te tatuates No No estoy tan enfermo Como para Para cometer ese error ¿Qué es eso? ¡Li May! ¡Li May! ¡Li May! Aquí te contesto El tetazo que me querés dar ¡Li May! Aquí me lo tatué No Pues estás más enfermo Con haberte tatuado El de ella La película ¡Li May! Esa bellas de la noche Que te quiere meter Una de esas en la boca ¡Li May! Te quiero Te mando un beso ¡Li! Eres la mejor Ahí Bueno Nunca le hagas caso A la gente Que te dice Que eres hermosa Bueno Oye pero vamos a ver El otro tatuaje De Perdón Dicen que en el 2030 Hay una predicción Cha Que todos los Cantantes gruperos Van a estar tatuados Con La cara de Belinda Oigan Vean este Vean este Está buenísimo Que lo de esta Belinda Son las siglas De Chisme No Exactamente ¡Chisme No! ¡C-N! Buenísima Que se encanta Que inteligente eres Porque nosotros Siempre somos Aquí Virales Los que vamos a conocer Su vida Pero déjenme decirles Que Pueden poner Señor productor El tatuajote Que se hizo Este nodal En el pechu Que horror Vean ustedes Gigantes Primero ella lo depiló Ahí lo está depilando Si el de Lupillo Les había parecido Si el de Lupillo Les había parecido Grandote Comadres Este si No tiene Abuela Pero mañana Pueden ser los ojos De otra chica ¿Pero qué crees Mi querido Seriani Que resulta Que son Que ella Como los de la secta ¿Se acuerdan De esa secta Que las marca Este señor Que las marcaba Como vacas Ella se me hace Que trae la misma onda Porque pudimos Investigar Que también Del mago Chris Angel Se tatuó Belly Vamos a verlo Porque esta foto Es de su Instagram Imagínense ustedes Los quiere Todos marcados Como diciendo Yo estuve aquí El 666 La bestia La marca de la bestia Pero a ver Yo me pregunto Lleva 4 meses Porque por eso Fue la celebración Con Nodal ¿Qué onda con ellos? ¿Qué les pasa Que en tan poco tiempo Ella les convence Para tatuarse? Y si ustedes pensaron Que eso era todo Christian Nodal Se hizo un tatuaje Con el nombre de Belinda En la jeta Comadres En la jeta Para mí este de Gema Bueno no A un ladito de la jeta No 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 Aquí en Vean nada más ustedes Ahí está el jovenazo Vean el nombre De Beli O sea cuando tenga Otra novia Porque ellos se van a pelear Ellos no van a durar Y venga otra novia Y le bese la orejita Y va a ver Que le dice Belinda Que feo Para todas Tu novia futura Para la mamá De tus hijos Que no va a ser Belinda Pero Belinda No te va a dar un hijo Entonces Que horror Que horror Que les pasa Pero yo creo Que este es de Gema No creo que se haya tatuado Pero te voy a decir una cosa Mira yo no sé Cómo se sienta en este momento Lupillo Que de por sí Él le había dado su palabra Que no se lo iba a quitar Pero que el ver que no fue una relación especial Que es uno más de los hombres Que caen en estas Vean nada más Tremendo pataujote Ahora sos marcado como una vaca Exactamente Horrible Como un caballo Imagínense nada más Comadres Pero que morro Nunca se tatúen El nombre De la esposa Del esposo De la pareja Al menos que ya tengan Años de una sólida relación Ahí está Vos te podrías tatuar En el pecho Que diga Pepe Porque vos no te vas a ¿Quién te va a aguantar Si no es Pepe Garza? O sea de verdad Ay desgraciado No Vos te podés tatuar Tranquilamente Pepe Porque no creo Que haya otra persona Que tenga Tengo un tatuaje Junto con mi esposa Sí pero no es el nombre de ella No Es el nombre de una canción Claro Mañana le cantan la canción A la nueva novia Es el nombre De una canción De Sabina Pero Imagínense ustedes Comadres A estas alturas Del partido Es una enfermedad Con tan pocos meses Con un historial De que Cristian O sea que no sabes O sea como ha dejado A los novios Y en la calle Porque al Chris Angel Le bajó Que un millón de dólares Supuestamente Para hacer un tatuaje Perdón Para hacer un video Y él se puso bien listo Porque él dijo No te lo voy a dar Imagínense Ustedes Todo México Va a terminar tatuado Me encanta el humor Del público No pero de los Imagínate Pero todos los gruperos Van a estar tatuados Si sigue así Ay ya Bueno ya tenemos Dos gruperos O sea tenemos A Nodal Y a Lupillo Si sigue así Por esa onda Los ángeles azules También están tatuados Dicen que De la Biblia Lo decía El que todos Ibamos a estar Marcados por el 666 Ella ya está empezando A ayudar ahí A la profecía A ver Que dicen las comadritas Por ahí Empezamos con este Está buenísimo Carmenita Salinas Dice a todos mis fans Les pido que se tatúen Mi nombre Gracias Carmencita Este Sonia López Los quiero mucho Nos quiere mucho Gracias Te queremos también Gracias Claudia Pineda Nos da 5 dólares Todo super producido Ese festejo De los novios Saludos Happy Labor Day Gracias Adela Carolina Reyes Nos da 5 dólares También Vamos chicos Saludos Soy nueva Hace unos días Lo sigo Muchas Muchas gracias Bienvenida Comadrita Aquí te vas a enterar De todo el chisme Te vamos a tener Con lo último Y te vas a dar cuenta Que nosotros empezamos Primero Y llevamos la brújula Del espectáculo Porque Primero aquí Y luego Todos los demás Haciendo eco Un beso grande A Rosa Muñoz Que es la mamá de Eduardo Que nos ve en Palma de California Es una divina Es fanática nuestra Mexicana Que vive allá Un saludo grande Así que bueno Nada Yo también quiero mandarle Un saludo muy afectuoso A Socorro Que por ahí A veces nos ha mandado Algunos mensajes ¿Tenés alguna relación Con Socorro? No ¡Epa! El chat no es para ligar Yo le dije coco Le dije coco Y alguien le dijo ¿Por qué le dices coco? Ah bueno A las Socorros en México Se les llama Cocos de Cariño Bueno Como después resulta Que tenemos Esa entrevista Con Niurka Porque ya Opinó De que su Ex esposo Padre de su hijo Le quitara El protagónico Alivia Brito Vamos a ver Que nos dice Adelante Oye Nureka Por otro lado Le quitan el protagónico Alivia Brito Juan decide No dejárselo Por el tema del público Por el tema de la prensa También Por respeto a la prensa En defensa Un poquito de Juan También creo que Él es tan ético Y es tan Correcto Para sus cosas Que primero que nada Su prioridad es el público Eso estuvo muy bien dicho Y nos dijo mentira Segundo creo que No venga solo de él La decisión También yo creo que Sus jefes La empresa Este De la mano con él Obviamente que es el productor Tuvieron esa conversación Y llegaron a esa conclusión Porque por ejemplo También Juan puede decidirlo Y si de pronto No sé Emilio O José Eduardo Le dicen No está bien Pero no importa Que vaya Juan dice Está bueno que vaya Es un riesgo También meter un personaje Así controvertido Que la gente no quiere El paso mayor es de Sousa Definitivamente Hay que darle al público Lo que quiera Y Juan Y sus jefes Eduardo Emilio Saben perfectamente Que Este Si te vas en contra del público Y A pesar de que el público Se está quejando Por lo que está pasando Con la persona No Aún así La metes La gente Dice Ah sí Pues no lo veo Y tú ya tienes callo Nurca Porque te debes Bueno Pero yo nunca he cometido Pendejadas Tan mamadas Tan pendejas No, no, no Perdón Yo soy la mujer Escándalo Porque digo las cosas Como son Eso es lo primero Nunca Jamás Le pediría A nadie Y menos a un político Que me borre Un récord De un pedo En el que yo me metí Por pendeja Bueno, fíjense Lo que nosotros Les habíamos dicho Desde un principio Aunque Juan dijo Yo así lo decidí Y nosotros le dijimos aquí Cuál fueron los ejecutivos Porque acuérdense Que los engañó También a ellos Cuando le dijeron Oye, ¿qué es este escándalo? Y ella dijo No, yo no estaba ahí Mentirosa, mentirosa Imagínense Qué feo, mentira Y pues aquí Que está diciendo Pues que también los jefes O sea, ¿cómo van a querer tener A una persona Que no está gozando En este momento De la popularidad Y el cariño Del público Ya, no va Si no tienes la popularidad No va Dislike Oye, ¿pero qué crees? ¿Qué? Que también opinó De Larry Ya ves que ella quiere Mucho a Ninel Conde No, es su archienemiga Ninel Conde Y opinó de Larry Esta pinturita Que se consiguió Ninel Después de Giovanni Viene Larry Qué bárbaro ¿Pero qué tiene Ninel Que se le pega A la pura mierda? ¿Qué le recomendarías? No, yo nada No, yo nada Yo le he dado Tres conseguitos Y se enojó Yo creo que todas las mujeres De pronto necesitamos Nuestro espacio Para Desintoxicarnos Estar un ratito sola Para amarnos Valorarnos Disfrutarnos Consentirnos Y ya después Hacer una mejor elección Para que se te pegue algo bueno Porque también Creamos un estereotipo Que solita la gente De ese tipo De ese estilo Hablando de su vivencia Se te pega sola O sea Hombres de ese mismo formato Porque todos Han sido iguales O sea No tiene ninguna diferencia Giovanni de este Giovanni también Tuvo pedo Por lo mismo Y ahora también Dicen que se quiere Volver a embarazar Y ahora de este No, que no puede Virgen de la Guadalupana Santísima Que no puede Porque tiene un problema Ay, pues Qué bueno que tiene un problema Porque para qué va a traer hijos Para que luego Solo quite la ley Fuerte, duro Y a la cabeza Bueno Imagínate nada más Primeramente Nosotros dijimos acá Que Ninel Iba a ser madre De un Segundo hijo varón Y todo empezaron Es tercero Porque tiene tres hijos Señores Ya lo aclaramos Es que Tiene un varón Con Giovanni Y ahora tiene Es madrastra Ninel Conde De otro niño De cuatro años Porque es el hijo Y para los que dudaban De esto Y los que No podían dar crédito Aquí este hombre Tiene un hijo No reconocido Una venezolana Aquí Le está El ADN Que pudimos conseguir Felicidades al buro De producción nuestra Que tenemos en Miami Porque lo consiguió Esto es muy difícil De conseguir De un laboratorio Esto se hizo En febrero 19 Del 2016 Acá están Las notarios Que certificaron Que el 99% Del ADN Da Que Giovanni Medina Que acá está la foto Es el padre De este niño De cuatro años Ninel Yo no sé Si te lo había contado O no Porque yo no sé Que le contó Giovanni Digo Giovanni Perdón Larry Ramos A este hombre Que Elisa Estamos descubriendo Cosas muy feas Pero feas Muy feas Ya dijimos Que él grababa A las mujeres O le sacaba foto Y la compartía En unos e-mail Con sus socios Diciendo Mirá lo que me estoy comiendo Esto es una medicina Para tu O sea Un baboso Un baboso Un mujeriego Esto es lo que Ninel Tiene como príncipe azul Ahora en México Que lo debe El tipo No está viniendo Ni a Miami Ahora Es muy fuerte ¿Por qué? Aparente y alegadamente Un saludo muy grande A Efe Que es la cucaracha VIP Que estamos teniendo En este momento Para esto Él Habría sido Motivado Elisa A hacer Una aplicación De realidad virtual Serial Perdón Pero lo tengo que decir Para adultos Para adultos Una aplicación Para adultos Y habría Según me cuentan Música de tensión Supuesta y alegadamente Veinticinco videos P*** Gráficos ya Que hubieran Se hubieran juntado Que era para políticos Y empresarios VIP Él recuerden Que es Un as Él se junta Con los judíos Y se pone un kippah Va con los pastores Y dice Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Es un hombre Que quiere buscar Empatía Para ventas E inversiones Un tipo Preparado Para la falsedad O sea Un camaleón Se pone de color Según la ocasión Ahora Oye Oye pero eso Que estás diciendo De la aplicación Que combinó No la terminó De hacer Pero la preparó La pensó Todo eso Y esto es muy fuerte Porque él estaba Vinculado a políticos Que querían Buscar chicas Sexy Quería Y parece que Claro No le convenía Con la otra imagen Que fue hasta Con Ismael Kala Que es un coach Supuestamente De CNN De Chopra Y todo eso Y ahí estaba Ya no está con CNN Ismael No Pero bueno Tiene la imagen Ahí Tiene la imagen De un buen Coso Ahora Aparentemente Atención Ninel Dicen Allá en Miami Que se tomaba Dos botellas De vino Por día Esto En cualquier lugar Se llama Alcoholismo Pero Parece que este hombre Dos botellas De vino Por día Cuando Aparente Y alegadamente Cuando habría perdido Sus autos Andaba en Uber O sea Un tipo Que es inversionista De la bolsa Millonario Exitoso Que tiene un bote Después termina en Uber Y hemos descubierto Elisa Cosas Escabrosas De su famoso Peluquín ¿Cómo qué? Parece que Para el ingreso De pelo Que tiene Usa una goma Dicen Gente que está Alrededor De él Estuvo en Miami Que cuando Se le acababa La goma Se ponía Cinta adhesiva Como tape En la cabeza Cortadito Para que el gato El gato Que tiene en la cabeza No le salte el gato Pero tape Pero un tape especial Me imagino Cinta adhesiva Me dijeron Me confirmaron Especialmente Cuando se le acababa La goma Para pegar el peluquín Se pegaba Con Sabes que te puedes Poner de eso Con que Con la loca 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 Que se ponga Moco de gorila Moco de gorila También es bueno Mira lo que yo te voy A recomendar Si te quieres pegar El peluquín Lo puedes hacer Con Con esas Ven que venden Unas calcamonías Para levantar el busto Esas cintas Pegan muy bien Entonces si quieres Cómprate una de esas Y te va a servir Tú vas a ver Que hasta te vas a poder Meter a la alberca Y no se te sale No Pero la alberca El gorila No se iluye Con la piscina No hay moco de gorila Es un gel Ah no no Es un gel Bueno Aparte Parece que los libros Que él escribió Él tenía Él tiene un problema De ansiedad Dicen Que tiene un problema De ansiedad muy grande Y que toma Algunas pastillitas O sea Alcohol Pastilla Amfetamina Y una página Para adultos Una página Para adultos Mi amor Ninel Lo que te espera Los próximos meses Dios mío Lo vamos a ver Lo vamos a ver Caer Ay Dios mío Es peluquina Asesina Ojalá que Ojalá que no Ella lo mantenga Y lo pueda A lo mejor Empieza a rolar el pack A lo mejor Empieza a rolar el pack Sí Ella lo va a mantener Seguramente Ahora Dice que los libros Tiene tanta ansiedad Que mandaba a la gente A escribirlos Porque él no tenía Concentración Para escribir libros Pero no los escribía Yo creo que mandaba A hacer los resúmenes Los resúmenes Los mandaba a hacer Ajá Porque la aplicación ¿Se acuerdan que les habíamos dicho? Que por eso También fue la entrevista Con Cala Para hablar de esa aplicación Que resumía Bestsellers Libros importantes Para que Tuvieran un resumen Y la gente Como él Que quería presumir Que había leído Todos estos libros Nada más se supiera El resumen Ahora Esto de la aplicación O la gente que no tiene tiempo Para estar leyendo Esto de la aplicación Lo que se ve No digas para adultos Que el tipo Tiene como un problemita Ahí como Como que es Bien obsesivo Con el tema Del tema Del tema ese O sea A mí lo que me preocupa es Cómo va a hacerle Para hacerle fiel A Ninel Qué hará con Ninel La filmará Le sacará fotos Porque este hombre Tenía estas aplicaciones Esta cosa muy rara Así que bueno Vamos a seguir investigando Pero recuerden Que el ADN Ya está Gracias a TV y novela Todos los medios Que han cubierto La noticia De esta cosa Escabrosa Que hemos dado A lo mejor Ya encontraron el amor ¿Qué dices? A lo mejor Ya encontraron el amor Se vale Bueno Oigan pero Que creen Pues que se dieron Un agarrón Frida Sofía Y Ninel Porque Ninel Fue la que empezó Diciendo Que se puede esperar De una persona Que habla mal De su mamá Y que le contesta Frida Sofía Duro Y a la cabeza A ver A grandes rasgos Mi querido Leo Adelante Si Obviamente le pregunta De que hablas Esa niña desquiciada Por lo menos Ninel tuvo un hijo Y ella que hizo Y ella le contesta Si a las seis semanas De embarazo Aborté Me tomé una pastilla ¿Por qué? Porque veía Como a Cristian Se la pasaba Con mi propia madre En hoteles En casas Y restaurantes Cabe mencionar Todo lo que ventiló El maldito Sin tanates De Cristian Yo no estaba Ni estoy lista Para ser madre Y esa es la gran diferencia Entre la narcisista Que solo Paré Más que no es mal Bueno Es lo más interesante Bueno pues así de fuerte Se contestaron Y además porque acusó Ninel De que Giovanni Medina Y Frida Se habían juntado Para hacerle un complot A Ninel Que es la cosa más ridícula Porque creo que no No tienen ni conexión Creo que no Nunca se hablaron Giovanni y Frida Pero hay otro post ¿No? De Frida Si Lo tienen queridos Que le dice Ninelita Ajá Dice Color pink Donde le dice ¿De qué estás hablando? O sea Es una estupidez Además Vos hablas de tener otro hijo Cuando tenés este problema Con el Con el niño Con Giovanni O sea Una guerra realmente Estúpida Y Giovanni también contestó hoy ¿No? Que no quiere hacer Leña al árbol caído Como diciendo Claro Ahí están viendo En el otro post Le dice Ya es tiempo De ir al psiquiatra A Ninel Así le contesta Este Le dice Ay Ninelita Ni te conozco Ni me interesa tu vida Ni Ahí está A ver No lo puedes por favor Leer Mi querido Leo Vamos Ritmo Claro Le dice ¿No ve? Y simplemente me preguntaron Que si conocía a Larry Y respondí Créeme En mi vida he hablado O he visto tu ex Y no quiero ser grosera Pero ya que dices Que se puede esperar De alguien Que habla mal de su mamá Yo te respondo Pues que se puede esperar De una mujer En plena guerra Por custodia De su hijo Malnutrido Prioratiza Andar defendiendo Lo indefendible Y queriendo tener Otro hijo Y no No de cualquiera Creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra Bendiciones Claro Pero además Va a tener un hijo Con alguien que no reconoce A otro hijo Es un gasto Bueno pero ahí Si lo tuvo que reconocer A fuerza Por la demanda Por la demanda Y la corte Y lo que pudimos conseguir Pero pues Ninelita Ay Ninelita Pero como son las mujeres Disculpenme Si Ninel ve este programa Y ve todo lo que estamos sacando Y que es verdad Y tenemos prueba Como no le planteas Che Larry Están diciendo barbaridades Es que una mujer enamorada Mi querido Seriano Pero habiendo tanto hombre Hay 7 mil millones De seres humanos En el mundo No sé cuantos hay Es el único hombre En la vida Que podes conseguir Ninel Este hombre Pero acuérdate que Para las actrices Para las cantantes Es difícil conseguir Porque como andan Tan ocupadas Tanta necesidad De macho tienen Y eso Por eso por lo general Son así figurines Que pues que les cargan La bolsa Que dependen de ellas Y que luego terminan Pues manejándolas Bueno Ahí seguirá la guerra Seguiremos investigando Somos el único medio Que está sacando Antes que lo demás Todo lo que está pasando Con Larry Ramos Y quien anda por ahí De las comadritas Vamos También les pedimos Les mandamos un beso Un abrazo Y una papá Chocomadres A nuestra comunidad De Facebook Miren tenemos Tres Cuatro Facebook Uno que es Chisme no like Express Aparte de ver Todos los videos Ahí puedes ver Más los chismes Del momento Si tú utilizas Facebook Chisme no like Express Tenemos lo mejor De chisme no like Y chisme no like Y ya no me acuerdo El otro como se llama Tenemos un montón Un montón Pero tenemos Fíjate que la comunidad De Facebook Es una comunidad Súper Apasionada Y siempre nos están Escribiendo en los comentarios Y nosotros por ahí Leyéndolos Que otros mensajitos Vamos En minutos Hablamos de la veninosa Yoyita Yoyita Azurita Dice hola Hoy es mi cumpleaños Vamos Ay yoyita Te mandamos un beso Un abrazo Anabel Un apapacho Un piquete de ombligo Y todo nuestro amor Y cariño Anabel Reina Nos manda 20 dólares Muchísimas Muchísimas Gracias A la Vina Palermo 499 Y nos manda también Un monito bailando Gracias mi amor Mónica Neri dice Vamos Desde el trabajo Vamos Que no te reten Es que en México Es un día regular Te cuento Y aquí pues es El día del trabajo Comadres Nadie está trabajando Aquí más que nosotros Una pregunta Los postizos De Ninel ¿Se pueden poner En el pelo del novio o no? Los postizos de Ninel Que usa Porque Ninel Tampoco tiene mucho pelo Los postizos ¿Te refieres a los implantes? No Las extensiones de Ninel Si se las pone en la cabeza Se va a ver chistoso Oigan comadres Pues vamos a entrar aquí No sé si tengan ya A la parcera Porque fíjense comadres Ya está lista ¿Ya está lista? Sí ¿Cómo estás parcera? No, no Está lista Para avisarle a la producción Ah, ok Fue amenazada La parcera Feo Le quieren tirar ácido Pero ¿Ácido? Ojo con esa amenaza Porque Hay muchos ataques de ácido Entre mujeres Vamos a escuchar Las amenazas Adelante Seguramente Vas a reconocer Mi voz No es la primera vez Que nos comunicamos Obviamente No soy Panini No soy Boni No soy Rubí Yo sí Saben perfectamente Quién soy Ella cree que Ya pasó todo Que Ya ahorita Es el alma De la fiesta Pero no mi amor Esta pena Se está comenzando Y la misma gente Que hoy le aplauden Sus chismas Es la misma gente Que era circo De todo lo que le pase Porque créeme Que la baño nacido La baño nacido Y eso sí Va a estar muy bueno Eso sí Va a ser noticia Y seguramente Ahí sí van a recordar Mucho dinero Aunque honestamente Espero que el día Que me la tope En la calle Y le eche el ácido En la jeta De changa percurrida Que se carga Pues no vaya Con sus niños Porque sería muy Muy lamentable Que a ellos También les tocara Si tú sigues mamando Te juro Que a ti también Te voy a agarrar Y sabes Que es lo más Increíble De todo esto Mi amor Ustedes no tienen Ni tantita idea De cómo soy físicamente Y ahí va a estar Lo mejor de todo Porque así Les cae más de sorpresa Sí mi amor Va a estar bien chido Su baño nacido En la jeta Asquerosos Exacto Ustedes creen Que porque les avisamos No va a ocurrir Pobres pendejitas Oye Qué fuerte Y dicen que es Pero quién La está amenazando Según la parcera Y es Esta chica Brenda Zambrano De Acapulco Shore Shore Así que no sabemos La parcera La estamos llamando Pero no contesta No sabemos De dónde Parece que La parcera Vivió Con otra chica Que es amiga De Brenda Es como se llamaba Rubí Con Rubí Y este Ahí hay algo Que no sabemos Qué guerras Se metieron Estas A defender A la Panini No entiendo Qué tiene que ver Esta gente Con las Panini Bueno ya saben Por si le Porque la amenazó De echarle ácido ¿No? Sí ácido Y eso es muy peligroso Entonces ya Ustedes Comeditas Atención La gente De Monterrey Se están enterando Por si algo le pasa Ya sabemos De dónde Viene Según Supuestamente La parcera Entonces Pues está Ella Supuestamente Diciendo Que se trata De esta persona Hay que dar El beneficio De la duda Porque tal Si no O sea Tampoco se le puede Quedar Tenemos la foto De la Sandra Bueno no sé Si la conocen A Brenda Yo no sé Ahora Una guerra Entre dos Chiquitos de Miami Ay pero a ver Cuéntame Cómo está Cerrado Escuchen Este chismo Está bueno Vamos a explicar Quién es Carlitos Dayan Que es Un boricua Que trabaja En Telemundo A veces Reemplaza A alguien En suelta La sopa Que pasa Con este chico Carlos Se dicen Muchas cosas Como que cosas Y viste Los rumores Los pasillos De Telemundo Él está señalado Como El Protegido De algún ejecutivo Que ya sabemos Mujer o hombre 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 Carlitos Dayan Que siempre Se lo relacionó Un poco Con Carlos Mesber De suelta La sopa Aparentemente Una vez Salieron ahí A rumbear Por Miami No sabemos Si pasó algo Carlos Mesber Yo no sé Si tuvo algo Con Carlos Dayan Pero Carlos Dayan Se dice Este es el nuevo William Valdés Se acuerdan Que William Valdés Corrió la bola Que estaba con Ciurana Por eso se fue De Miami Porque nadie lo quiere Y ahora lo tiene Azteca Y lo recogió Ciurana Otra vez Se lo recontra Recogió O porque Lo cogió una vez En Univision Digo De agarrar Yo hablo A los cubanos No me malinterpreté En los cubanos Es coger Recoger ¿Entendés? Pero bueno Vamos Pongamos los posts De Orlando Segura Le contesta Lo critica A Carlos Dayan Diciendo que no le había puesto El cuerpo Al show De suelta la sopa Cuando estuvo de invitado Y parece agarrar una agarradera Entre los dos chiquitos De Miami Carlos Orlando Segura A ver Que fue lo que se Dijeron Por favor Ágilmente Leito Si no lo lees Carlos Dayan Es que me pareció Que le sacaste El cuerpo al show Orlando Segura Oficial dice Nunca Yo sé que quieres Sacar punta A todo últimamente Pero conmigo pierdes Esto está bien escrito Soy invitado del show Y así me presentan Cada vez que voy Orlando Segura No es el show Número uno Orlando Creo que está en decadencia Claro A ver Porque está suelta la sopa Y luego ¿Qué más dicen ahí Que dileíto Ágilmente? Orlando le dice Que suelta la sopa No, el show número uno Creo que está en decadencia Ahora No se pelean Muchachos Ustedes son bien nice Últimamente ¿Qué? Yo contigo no compito Como para que me digas Que pierdo Te faltan muchas millas En la carrera Para que ya te creas Tanto Si no te gusta el chisme Ni como invitado Ni como invitado Fueras ¿Por qué esta guerra? Qué raro ¿Qué hay ahí? ¿Qué sabe Orlando Segura De este chico? Este chico pobre No es mala persona Pero está señalado Como el protegido Sex appeal De los ejecutivos No me digas Javier Dicen Y no solo un ejecutivo Dos que quisieron ahí Los chismes De los ejecutivos Están más buenos Que los de los artistas Pero es que ¿Por qué? Porque hacen lío Hacen lío ¿Cómo van a hacer Ese tipo de cosas? Y hay más denuncias Que no hemos sacado Y públicamente Pero de verdad Que están graves Las cosas Ahora Orlando Segura Tampoco están tan limpios Porque cuando venía aquí Por Despierta América Los Ángeles Con plata de Univision Le pagaban el hotel Hubo un par de escándalos Por eso Luzma Se lo sacó encima ¿Escándalos? No, pero no Él sí es muy hombrecito Sí, es hombrecito Pero bueno Hizo un par de cositas Acá en unos hoteles De Los Ángeles Que el hotel se quejó A lo mejor no sé Supuestamente Pero él sí no es gay Orlando no es gay Porque salió con Tania Charri Y bueno Ay, ¿a poco con la Tania? La Tania, sí Fueron no Coma, ye Mira qué golosan Esas cadenas son puro sexo ¿Por qué no tienen sexo Afuera del canal? O sea Ya no digas la palabra Bueno, lo siento No puedo Les explico por qué Mira Es increíble que YouTube Este más censurado Que la televisión Esa simple palabra Que es lo que nos ocasiona Que el programa Hay un ¿Cómo es? ¿Cómo se le llama? Que te está monitoreando Las palabras Un robot Y con esa palabra Lo dejan de distribuir Bueno, lo siento Ajá 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 Bueno, parece que ella hizo Un TikTok Donde quería hablar No sé ¿Viste cómo le gusta La banana La venenosa? La banana frita El plátano frito Ah, es que sí Es ¿Cómo le gusta? Estaba haciendo este TikTok Los caribeños Mostró los pechos Pero no se le vio el pezón, ¿no? No, ¿y por qué se lo taparon ahí? Porque dice que fue obsceno No, bueno El programa automáticamente detecta cuando hay una imagen que no debe ser Y el nacimiento del busto es parte de Por eso lo bloquearon Y corríamos el riesgo de que nos bloquearan ¿Pero cómo la hacen? ¿Todo el canal o nada más ese video? No, el video El video TikTok que ya pone en Instagram Y también te lo cancelan en Instagram Mira, ahí está Ahí está, señor Lo detectamos nosotros Porque nosotros estamos en todos lados Nuestra red detecta todo Ay, venenosa Cúbrete las chichitas Sí, tienen que cubrirse un poco las chichitas Que es la segunda vez que le pasa, ¿eh? Que se ponga una sábana para cubrirse las chichitas No, que se ponga su bra Para que esté protegida Con su bra y ya Ahora, ¿cómo come? Está con la faja Y come, y come El otro día preparó una arepa Con queso, con plátano y todo No se tira gases No le hace No le hincha el estómago eso Porque entre el queso ese blanco Y la arepa Y él le mete mantequilla a la arepa Debe tirarse unos gases a la noche Ay, ya, Javier Bueno, listo Nada, vamos a ver qué pasa con la venenosa Que todavía no resolvió el tema legal con Bueno, aquí eso, fíjense Lo del tema legal Está bien complicado Porque como nos había comentado Javier Las letras del contrato de High Heels En chiquito Dicen que no pueden demandar Entonces ya no tiene caso Aunque ella nos comentó Que tenía súper abogados Y que hasta ella misma la buscaban Ya no puede demandar En una época, hace siete años Cuando firmó el contrato con High Heels Ya estaba ilusionada Entonces si hubiera agarrado Los 60 mil dólares que le estaban ofreciendo A ver venenosa ¿Por qué no le dices que Ok, está bien Que siempre si los quieres Yo la verdad no sé Es que está fuerte Imagínense Aquí en California Yo creo que no hubiera Procedido Ese contrato Porque en este estado Se defiende al trabajador cañón Claro Pero allá en la Florida Pues no Bueno Un beso para Cuchuchuchuchuchuchu Ahí nomás ¿Quiénes están de las comadritas Mi querido Leo? A ver A ver Tenemos aquí a Vivian Steffens 499 Nos da muchas gracias Sería mejor que tuvieran de mascota Un changuito Y a ese tétrico Novio Yo creo que refiriéndose a Ok Bueno Nosotros tenemos un changuito acá ¿Cuál changuito? Ah, mi hermanito No, no, no El otro Tranquilos, tranquilos ¿Cuál chango? Ay, un muñeco Tengo, tengo Ya tengo un club de fans No Ah, uno Oye Señores Acá Adame dijo que Este hombre Pepe Origeli Estaba enfermo Fue fuerte Quiero decirles algo Me escribió mucha gente Que conoce A este hombre Que mencionó Es más Eran haters De Adame Lo odiaban Adame Pero Parece que Este Roberto Barclay Que fue Aparentemente pareja De Pepe Origel Dice Yo soy de Guadalajara Jalisco Y conocí a Roberto Y lo que dice Adame Es verdad Dice Yo odiaba a Adame Pero cuando escuché Lo que él contó Yo que soy de Guadalajara Jalisco Sé Lo que le pasó Lo vi Que se enfermó A Roberto A Roberto Se enfermó Estaba muy enfermo La mamá Se le murió Y entonces Ahí ya Se vino abajo El pobre chico Y que había Trabajado con Origel Y que había sido Pareja a Origel Ahora Pablo Alderete Yo me acuerdo Que había dicho En el pasado Yo no sé Si me lo dijo No si Aquí lo dijimos En el programa Que había Que supuestamente Todo es un supuestamente Que este señor Tenía Una enfermedad grave La enfermedad VIH Porque hasta dijo La enfermedad Entonces yo aquí Me pregunto Si dijiste eso Mi querido Pablo Que supuestamente Bueno Él lo manejó Como que sí Pero nosotros Lo tenemos que manejar Como un supuestamente Porque no puedes Estar hablando Diciendo cosas De la gente Y luego cosas Tan graves ¿Qué pasa con Alderete? Porque Alderete Dice que estuvo Un año con Origel Entonces Ese año Se cuidaron Porque aquí Tenemos unas pruebas De no les podemos Mostrar la fotografía Pero adelante Con el tuit Mi querido Leo Bueno Fíjense lo que dice Este jovenazo Dice Es para OnlyFans Fue un cuarteto Con una pareja De novios Mi primo Y yo Todos Con todos A pelo Que la cansa Vean nada más Y te presenta Una fotografía Tan grotesca Perdón Salud ¡Ay! ¡Coronavirus! No, que coronavirus Soy alérgico a estas cosas Escúchame Ahora Si ven la foto Del cuarteto No la podemos poner Porque no sé No vayas a decir La palabra que no podemos decir El cuarteto Bueno Pero aparte No sé si Vuelve a poner el mensaje Comadres Está hablando Que con su propio primo Y a pelo Significa sin condón Y acá hay que cuidarse Chicos Vean nada más ¿Qué es este? Degenere Luego Él se enoja De que Que le digan Que no es prostituto Eh... No, no A ver Está bien Puede ser que sea Actor para adulto Y no sea prostituto Pero Yo si les pido Por favor En serio Ahora salió En África Una nueva cepa Del HIV Que es más fuerte Y que no Eh... Los... Los... ¿Cómo? Los anticuerpos Que creó el mundo Para el VIH Ya no El virus está más fuerte Cuídense Usen condones No pueden no usar condones Tienen que usar condones Todos Las chicas tienen que exigirle al hombre El condón Condón Francisco Condón Cheto Condón Oye Pero déjenme decirles Eh... Mi querido Eh... Que la foto que publicó Él la publicó ¿No? Él la publica Para promocionar el Olimpén Donde se ven ahí en acción Tres hombres Pero Pero Fuertísima la foto No, terrible ¿Qué le pasa a este chavo, eh? Y Pepe que hable Porque si hay tanta gente Que... Que habrá acostado Se habrá acostado con Pepe Dijer Quiere saber que... Que lo están acusando ¿Cuál es el estatus? Háganse un examen Bueno Ok, a ver ¿Quién anda por ahí De las comadritas? ¡Vamos! Te dije Mira, te dije Que se te iban a ir encima Bueno, no encima Eso lo escribiste vos Natalia No, Natalia Rodríguez Yo no puedo mandar superchats Ese dinero que mandaste Comadrita Esos... Eh... 9,99 Es para Javier Y para mí O es para Leo Avísanos, por favor Para apoyar al programa Y nos apoya con un mensajito Gracias, comadrita Vivian Steffens De 499 Muchísimas gracias Dice... Gracias, comadre Hermosa Elizabeth Burrola Besos Leo Yo sí trabajo hoy Estamos en San Diego Ah, mira vos Saluda, saludos Les toca trabajar ¿Con qué seguimos, productor? Bueno, pues vámonos Seriani Cuchurrumincul Vamos Felicidad Cuchurrumincul Es uno de nuestros fans Que hace poco Feliz cumpleaños Es niños Oye, pues vamos con Porque este actor Franco Fíjense que está Esteban Franco Hizo un video muy triste Porque desafortunadamente Falleció su hijita Y él dice que fue por Mala tensión Vamos a ver el video No tiene idea del dolor De mi chiquita nieta De su esposo De Gaby El mío El de la mamá De mis hijas De mi otra hija El día No lo sabe No saben el dolor Estos desgraciados médicos Solo actúan así Son inhumanos Son inhumanos Les vale madre Si matan a una persona más o no Y si es cierto Si en la clínica 32 Del seguro Si están matando a la gente Mi hija Todavía me alcanzó A contar el viernes Lo que llegó a ver Cómo botaban a la gente Ahí en el seguro Con un poco de vida Y ya llegaban Hasta las 3, 4 horas Y ya está muerto Y ahora le lleva Un derrame cerebral Están reportando en las redes Carolina Sandoval Comadritas Fíjense que la gente Aquí en el chat Está diciendo Que Carolina Sandoval Supuestamente Bueno lo que ustedes Están escribiendo Que tiene Un derrame cerebral A ver si puedes Ubicar con tus cucarachas No Eso hubiera sido un chiste ¿Será? Ok bueno Me preocupo que Hasta dejé de comentar Lo que nos estaba Comunicando Franco Bueno esto Si está pasando Es Muy Muy delicado Comadres Que ante esta situación Del COVID Suceda esto En los hospitales O sea En el hospital Yo creo que ya habló Y dio un comunicado Obviamente se van a proteger Pero Está fuerte Bueno y pues Andrea Legarreta También mandó Un mensaje Porque fíjense Que sacó un video Que ella decía Que estaba todo bien Pero que tenía neumonía Que estaba todo bien Pero estaba tosiendo Que estaba todo bien Pero su familia También se contagió Entonces vamos a ver Que es lo que Escribió mi querido Leo Mis amores Mi casa Mi cama Gracias a Dios Ya regresó del hospital Mejorando Mis pulmones Están desinflamando Y al ser Una neumonía leve Que estás Ay caray Cediendo Me dejaron venir A casa Continuar con el tratamiento Bueno Ella dice que se quedó En el hospital Porque el doctor Quiso O sea Yo siento como que Si está minimizando Mucho la situación Pero le deseamos Mucha gente no le cree Andrea Legarreta Porque es como Nada Yo la vi demasiado Arregladita Demasiada producida Para hacer video Si tenés una neumonía No tenés ganas Si tenés una neumonía Realmente Y no dudo Que la hayas tenido Tenés que estar El cuerpo No te da ni gana De maquillarte Ni de producir Ni hacer un video En el hospital En la camilla O sea No sé Yo tengo otra Oigan Pero ¿Quién creen Comadres y amiguitos Que hizo una fiesta Pero no una fiestita Un fiestón En honor a su hija Que cumplía Cuarenta años Alfredo Adame Con mariachi Y toda la cosa Adelante No, a ver Vean ahí están Las fotografías Pero esas de ahora No puede ser Sí A ver mi querido ¿Qué pasó ahí? ¿Vamos a pasar el video O algo? ¿No? Bueno Teníamos los videos Para que sepan Cristian Había videos Con el mariachi La fiesta En grande Hasta pusieron unos Un este Un letrero Con el nombre De la chica Cuarenta años Un fiestorrón Y así como los vieron Todos juntos Pegaditos En la fotografía La fiesta fue Sin distanciamiento Social Sin cubrebocas Ni los mariachis Saben que dicen Que cuando cantan Es cuando hay más riesgo De que se esparza Si es que alguien Está enfermo Y pues bueno Esto lo hizo Alfredo Adame Con su hija Y pues si no Deja de preocupar Porque estas situaciones Es como De repente Se está pasando Pues la enfermedad Yo lo que veo Yo que la gente No se cuida La gente no está usando Cubrebocas Elisa No sé que le pasa Claro Acá estuvo lleno Las playas Claro Lleno los parques Y un calorón Comadres Se nos casi Nos prendemos fuego Pero no saben Estuvo aquí en Los Ángeles Llegó Y vos que tenés Tantos calores Elisa Como aguantaste Estos calores De 121 grados No pero Sabes que pasa Ponías el aire Y yo no sé Que pasaba En mi habitación Que no No enfriaba El resto de la casa Si pero la habitación Como estaba En más alto Yo creo Elisa Que estabas vos Y no te podía apagar El fuego Cuando una mujer Tiene fuego Es difícil Apagarle el fuego Ya vas a empezar No en serio Te digo Tal vez tendrías Que ponerte hielo Tú que sientes bueno Una toalla mojada Con hielo No no necesito Para que te calme Un poco el calor Tú que hiciste A ver dime Yo estoy bárbaro Con la edad que tengo Con la edad que tengo Dice Ay mira Dice que hasta el jabón De su casa Se le derritió Cómo fue eso Que se te derritieron El jabón Hubo lugares Como San Bernardino Yo tengo un frasco De miel Hasta 127 La miel empezó A hacer burbuja No me digas Es que rompimos récord Allá por donde vivimos Nosotros por Leo Vivimos más o menos cerca Y esa zona Casi se prende fuego Del calor O sea Terrible Fue histórico Nunca en California Hubo tanto calor En esa área Y ahí estábamos Que no le importó El calor Comadres Y corrió al esposo Con todo Y maletas Fue Aby Queen ¿Qué fue lo que sucedió Mi querido güero Ay mi querida reina Del reggaetón Que linda frase Que usó ella Para Despidió a su esposo De la casa Vamos a ver el video Para que la gente Se ría un poco Te vas para afuera Le tiró las maletas Se fue para la casa Y ella dijo Una frase muy interesante En el ajedrez De la vida Un paso Un falso Te puede hacer Perder la reina Y ella con pantufla Lo echó Ahora ¿Cómo había ahí Una cámara? Están adentro de un carro Es un paparazzo No importa ¿Cómo se dejó filmar? ¿Quién filmó? Yo creo que más bien Ella le habló A la prensa Y dijo Miren ahorita voy a correr A este desgraciado Lo están haciendo Por escándalo Porque a ver Ese auto está bien En una posición Como para filmar Claro Si es un paparazzi Está mal hecho Yo se los enseño A hacer si quieren O el gorda Molina Que ha mentido mucho No, eso se ve que sí sabía ¿No? Se ve que No, y se nota que las maletas Están vacías Ahora algo que me llama la atención Las maletas Fíjate cómo es tan fácil La levanta No se ve que estén llenas Fíjense Digo, debe ser fuerte Lo que ustedes gustan Pero desde que ella la avienta Bueno, ahí ya no se ve El video completo Esa gente Tiene unos problemas graves De infidelidad Y cosas Porque Todos estos son muy 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 mujeriego Y ahí está la frase Que puso El ajedrez nos enseña Que con movimiento En falso Puedes perder A tu reina Next O sea Ya está Ya está puso Next Y al que sigue Next ¿Qué tal? Está confirmado Carolina Sandoval No tuvo ningún problema Eso fue un chiste ¿Fue un chisme? No, no Está bien Está bien ¿Quién dijo algo? ¿Por qué salió eso? Que hace una hora No, no Está ahí Fiona está ok Fiona hizo ok Dice el público El público dice Yo no lo dije ¿Qué dijo? A ver ¿Qué dijo? ¿Fiona hizo qué? Comadritas Sigan disfrutando Aquí en Estados Unidos De este día Del trabajo Nosotros no quisimos Dejar de venir acá A esta cita Y luego nuestra gente De México Y fíjate como Aquí nos están viendo Ya tenemos Más de 13 mil personas Con madres Escúchame Les mando un beso Se nos olvidó Mañana tal vez lo ponemos Pero para toda la gente De Monterrey Que nos sigue Ay sí No hay que ponerlo El restaurante ¿Cómo se llama? El Rey del Cabrito ¿Cómo ven que Entre el Señor Y el propio hijo Jesús Alberto Martínez De La Garza Es el dueño Sí, teníamos el video No lo tenemos El Rey del Cabrito Fíjense que Este El hijo En complicidad Con el papá A la señora La despojaron La llevaron al banco Le hicieron mamá Firma No al banco Con el notario público Con el notario público Eso también es combinación De hacer fraude La dejaron sin nada A la vieja A la señora En Argentina A la mamá Como usted le dice En la jefa ¿No? Sí Entonces yo digo Qué traición tan fea Este hombre es amigo De Vicente Fernández El Buki De todos los artistas Van a comer ahí Como que van a comer ahí Sí, le da comida gratis Se toma ahí la foto Cuando va así eso Unidos por el hambre Pero qué tristeza Que el propio hijo Le haya hecho Y déjenme decirles algo La señora No tiene para pagar Su seguro médico Qué raro eso No tiene nada de ahorros Y tiene diabetes O sea, la verdad Atención Monterrey Esto que le están haciendo A la señora No está bueno Está muy feo Y lo hizo el hijo En complicidad con el padre Ah, otra cosita Un matrimonio de toda la vida O sea, oye También a ella Y tenían un montón de cosas Haciendas Y ranchos La gente ventaneando La gente ventaneando Puso un post De la muerte de Wanda Seu Y le dijo Muere Wanda Seu A los 27 años Se equivocaron De 72 años Qué joven Era muy joven Murió Claro, claro Yo creo que ahí Hubo una situación Pero sí Oye, estuve viendo La película de Netflix Bellas de la noche De las bebés De México Qué interesante ¿De qué trata? Me la recomiendas Para hoy La historia de ¿Cómo se llama? La de La que no perdonó Juan Gabriel Olga Olga Britsky Que está de Pastora Las Vegas Lee May Wanda Seus La princesa Que robó el museo ¿Se acuerdan? El museo arqueológico Fue el robo más grande Del museo No me acuerdo Todas las vedettes De la noche de México De esa época ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Y la mejor fue Limena hasta ahora La más normal La britsky también Pero la britsky Está como de pastora Y reza Con los brillos Se va a la iglesia Toda vestida de vedette Cosa muy rara Pero bueno Saludos Hollywood, California Vamos Arturito Besos a las comadritas De acá de Los Ángeles ¿Por qué no se manifiestan? Les mandamos un beso Yo no tengo peluquín Y hoy también Vamos a hacer el programa Yo tampoco De Chisme en vivo A las 4 de la tarde Tres centros Fíjense que les preparamos Un informe comadres Bien interesante De todos los artistas Cantantes Peluquín asesino Con el narcotráfico Así que les esperamos Hoy por este día El peluquín asesino No digas esas palabras El colombiano truculento Mi novio truculento El peluquín Besos Peguemos el peluquín Peguemos el peluquín Adiós Suscríbete Compartete Campanita Tantan Suscríbete Compartete Campanita Tantan Suscríbete 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 Suscríbete